¡Suscríbete al canal! Fíjate, espera, espera. Fíjate, espera. Fíjate, ya te he causado. Fíjate. Fíjate, ya te he causado. ¡Ay, me unicí, me unicí! ¡Hola, Narex! ¡Ah! Sí. Sí. Gracias. Gracias. Depende del público que hagas. Después de la distancia. El profe dirige que se... Ay. ¿Otro? No sé si. En un... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, no. ¿A quién? Guardate una copia o algo de copas que te den. Buenísimo. ¿Eso ya sirve para el torneo? Pero era para que me firme FanFu. ¿Ahí está? No sé si la tengo que hacer porque yo el año pasado la he hecho, creo. Seguramente la tengo que hacer, digamos. Y preguntarle a Feri. Igual, le voy a entregar, digamos, sí. Después se ponen a hinchar los huevos. ¡Gracias! ¡Mata! 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 ¡Arriba! ¡Mata! Camilo, Camilo, Camilo Dale, campeón ¿Por qué? ¿Estás pescado? ¿No me estás pescado? No me está pescado, Dios Muy bien, Che. ¿Qué tal te fue con los DECA? Ah, impresionante. Saber el sabonero, el cirujo. Ah, vale, sí, escucha. Preguntame si me mandan a River el hincha de quien soy. Ah, no. Que en el segundo, ¿no? Ahí, Che, que francesco el soy. Fundador. ¿Hincha de quien soy en el hoy? Sí. Frimos, un ancho, mi única y Pablo Carleto. Claro, el tránsito. Más malo. Si echábamos ahí para el aniversario. Si no lo van a buscar nada. Ahora es todo bueno. Sí. ¿Qué sientes, bueno? Sí. Gracias. 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 ¡Vamos! ¿Ves que lo vieron? ¿Me sentí o no? ¡Anda! ¡Anda! Tiene el vivo del 17, ¿no? El seleccionó... Lo va a tener que... El 17... Vale, el seleccionó juvenil... ¡Dale, sigue! ¡Dale, sigue! No, 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 el seleccionó juvenil... El que está allá... El que acaba de... ¡Subir! Este era el 18... ¡Subir! Les dimos son... El 18, 19... y hay un 또... El 19, el 19, el 20... Another quarterest. Juego, Juego... Arriba... Venga... ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Adelante! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Dice! ¡Dice que los padres en las 14 me han sacado! Dice que no era una buena influencia para esa división. Eso es lo que dicen, esos son los rumores que me han llegado por los que caras ya viste ahí. Hay una comitiva ahí de papá de la M14 que parece que la llevan unos rumores que hicimos así. Me han pasado de acá. Me cortaron las piernas, ¿no? Yo ya estaba en Matovique, en la matrimonio, todo para el mes, todo. Yo había vendido varias entradas, todo. Varias pulseras, pulseras. Ya habido tarjeteada, que está todo y todo. Nada será igual. ¿Quién está con la M14? ¿Quién está con la M14? ¿Ah? Quiero que le dejan a la M14. ¡Bien! 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 ¡Gracias! . 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 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 17 18 20 19 20 20 20 21 22 22 23 23 24 23 25 Gracias. 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 M3,Stra. Gabriel,ion. Bien, bien, ¿cómo está? ¿Qué pasa? ¡Vamos! No, no sé. 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 No, 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 no sé. No, 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 no sé. No, 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 no sé. No, 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 no sé. No, 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 no sé. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video